¿Cómo me llaman? Ellas son muy vueltas, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, jea, 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 te vengo a buscar Oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania Yo hice un casting en marzo del 2020, atención a la fecha, en Cartagena Me dijeron que estaba buscando a un actor que cantara Y yo hice un casting el 10 de marzo y el 13 de marzo cierran el mundo Y entonces ese casting había quedado en un limbo por ahí Porque como que en todo eso era absurdo pensar en activar un casting Un año después, cuando activamos y llamamos gente y todo eso Llega de repente este casting y yo lo veo y digo ¡Wow! Este está increíble Cuando yo vi el video que él hizo, resulta que él había venido a hacer un día de rodaje de una serie Y ese día era el que yo podía hacerle el casting Entonces yo mismo fui y le hice el casting porque yo dije No, eso toca verlo en persona Ese fin de semana cuando me llama el productor y me dice que quieren verme Ya que estoy en Bogotá y tengo un callback con Chepe Y ahí empieza ya como a tomar forma la posibilidad de que yo haga el papel Y un sábado en la noche me llama el productor nuevamente ¿Y quién te llama un sábado en la noche para decirte que no? Entonces ahí supe que era para mí Le digo, John, vas a hacer la película Me dice, esto me lo estaba esperando No solo hace un año que hice el casting Sino desde mi infancia Porque yo desde niño quería ser como yo de Arroyo Entonces me estás dando la mejor noticia del mundo Pero a la vez le caímos con un reto gigante Este papel llega a mi vida y es como un regalo En principio, pero claro, después muy asustado Por mis propias expectativas Por las expectativas de los demás Siendo un personaje que todo el mundo conoce En Colombia y en muchos lugares del mundo Es como que se siente esa presión Quiero estar solo Yo siento que John primero Yo creo que todo es un fan y admirador del ballet Como él le dice al Joe Y primero se acercó como fan Y después empezó a meterse en su vida y en sus entrañas Tanto así que un día se enfermó Empezó a sentir que las venas de acá se le estaban inflamando Que las enfermedades de él le estaban llegando Y yo lo mandé para donde mi chamán Y él lo cogió, lo abrazó Y claro, era Todo lo que estaba sucediendo O sea, la responsabilidad que estaba asumiendo Y la vida que estaba asumiendo De la manera respetuosa, intensa Terminó vomitando toda una tarde Y al otro día estaba perfecto Hoy justamente que estábamos viendo como fotos con Chepe De como De John haciendo del Joe a través de todos los años Yo sentía que había como Sus ojos sobre todo La mirada que tiene En todos esos diferentes Yoes Que él está Protagonizando Es lo que Hila Ese personaje Él se entregó completamente Él fue muy generoso En la manera que yo le propuse trabajar La aceptó Le pedí que bajara de peso Muchísimo peso El trabajo corporal Era muy importante Para lo que íbamos a hacer Sentirlo flaco Acabado En Cartagena Muy consumido por la droga Por sus enfermedades Pero en el momento más creativo Haciendo la música más bella Me parece que son contradicciones Que son mucho de la vida de él Yo no quería hacer una imitación del Joe Sino una interpretación del Joe De hecho cuando teníamos Joe viejo O Joe grande, gordo Yo dije Sepárense un poco De lo que es el Joe Y más bien hagamos Una especulación De cómo sería O una proyección De cómo sería John viejo ¿No? Para que no parezca una máscara De cómo sería De cómo sería Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!